¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca nombrar ni darle ningún crédito al anterior conductor Orwell Forfai decidió ingresar a la TV Buscó a través de una rigurosa selección al conductor de su programa Hoy se presenta en el mundo del espectáculo El Magazine Forfai ¿Qué hace? A. Le agradece la oferta pero le explica que nunca podría traicionar de esa forma a la sangre de su sangre B. Le dice que no porque ese programa le trae malos recuerdos y ya que su padre la obligaba a hacerlo C. Acepta la propuesta y le dice al productor A partir de este momento no tengo más padre Esta noche en mesa con gente La señora Elvia Bonfanti Candidata por el Comulimp ¿Por qué nos cuenta un poco, Bonfanti, cuál es su propuesta, sus bases? Comulim, Mario El Comulim ¿A qué le suena Comulim? Comunidad limpia Y cuando hablo de limpieza hablo de transparencia Limpieza y transparencia Y cuando hablo de transparencia ¿de qué hablo, Mario? Que ya las casas no tengan ladrillo Ah, cuén talk Todo vidrio ¿Cómo es esta propuesta? ¿Cómo es esta propuesta? Para que no tengamos más secretos los argentinos Sí Acepta la propuesta y le dice al productor A partir de este momento no tengo más padre Mentirle, Dios, mentirle Sí, sí, sí Buena No preguntó ni la plata que había No preguntó ni la plata que le ofreció Sí, la hija. Es tristísimo esto. Vamos a hacer un ping-pong de preguntas y usted tiene que responder enseguida. A ver qué. ¿A quién prefiere? ¿A su papá o a su mamá? A mi mamá. ¿A quién prefiere? ¿A su papá o a Pablo Rago? Pablo Rago. ¿A quién prefiere? ¿Quiere a su papá o quiere a este vaso? Lo está pensando, joder. Qué difícil. Y también me preguntás cosas rarísimas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Disculpen esta situación. Ay, 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 como quiero a mi violeta. Ay, 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 están dulce y bien coqueta. Espíjate la unión. Ay, 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 pa mi quiero mi bebeza, a los chicos que la quieren conocer no le tocan ni el pelo ni la cesa. Ay, 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 yo la pude parir Y vivió en París Y la veo partir Y ya va a parir Se me va la nena Ay, 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 ay Como quiero a mi violeta Ay, 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 ay Es con dulce y bien coqueta